Confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío. Bendito seas, Señor, por este nuevo día de vida que nos regalaste, por cada una de las bendiciones que nos da, Señor. Gracias por ser ese buen pastor, gracias por el amor que nos demuestras cada día, a pesar de nuestras enfermedades y dificultades, Señor. Tú nos sostienes, tu amor nos tiene aquí, implorando tu misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, abramos nuestro corazón, saquemos toda la basura que el mundo deposita en nosotros, para que podamos recibir la misericordia de Dios en este día. Perdónanos, Señor, si hemos venido con miedo, si hemos venido llenos de rencor, dejamos todo en tus manos, Señor, renueva nuestro corazón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí aniró a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, nos postramos en estos momentos ante tus pies. Estamos sufriendo, Señor, en esta hora de angustia y calamidad, en esta temporada de guerra, Señor, en que vemos sobre nosotros y nuestros seres amados la amenaza de la tribulación, la amenaza a la enfermedad, la amenaza de la ausencia de un Dios, Señor. Nos sentimos débiles e incapaces de superar el mal. Derrama tu misericordia, Señor. Somos débiles incluso para comprender cómo y por qué permites que tus criaturas, tus hijos, pasemos por el sufrimiento. Sólo tú puedes librarnos. Sólo tú puedes iluminarnos y consolarnos, Señor. Señor, confiamos en ti, eterno Padre, por la sangre de tu Hijo Jesús, ten misericordia. Márcanos con la sangre del Cordero Inmaculado, Señor Jesucristo, así como marcaste a tu pueblo en Israel, para librarlos de la muerte, para librarlos de la guerra. Y tú, María, Madre de Misericordia, aplaca la cólera, la injusticia, ruega por nosotros a Dios y alcánzanos la gracia que te pedimos en estos momentos. Presentemos la intención para este día en nuestra coronilla. Te pido, Señor, por la familia Oyuela Valderrama, por la señora Maravitore Joela Trujillo, por Ana Lucía Vanegas, Nelsi Lozano, por Joan David Yaguara Rodríguez, por Patricia Rivas, San Olival y Toncarrillo, por mi vocación, Señor, por la vocación de Juan José Martínez. Muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. Te ponemos ante tus pies nuestras necesidades. Bendice las vocaciones, Señor, Padre eterno. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Señor. No permitas que nuestra barca, la iglesia, naufrague en este mundo, Señor. No permitas que tus sacerdotes, nuestras vocaciones, Señor, se acaben. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, te presento a las familias que en estos momentos no tienen empleo y sustento. Todas las familias que han perdido todo en medio de la guerra, Padre amado, ten misericordia, Señor, de las mujeres, de las madres, de las niñas que sufren en estos momentos, Padre amado. Te presentamos el dolor, tu pueblo clama, como lo clamó en algún momento tu pueblo Israel cuando sufría. Escucha, Señor, escucha, Señor, nuestras súplicas. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Señor, ten misericordia a todos los abuelos, de todos los enfermos, de todas las personas que tienen miedo, de todos los que sufren, Señor. Cada una de las personas que estamos aquí, te presento sus vidas, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Señor, hemos perdido la esperanza. Ya no confiamos en tu amor y en tu misericordia. Te presentamos en estos momentos a nuestros familiares y amigos difuntos. Te pedimos que nos regales la vida eterna, no solamente a ellos, también a nosotros. La hemos perdido, Señor. Te pido por María del Carmen Banegas Cubillos, Francisco Antonio Cosio Martínez, Arnulfo Rivas, Diego Pineda, por todos los difuntos, Padre amado. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y manda a mirar a ti. Preguntos santos y ángeles, te lave y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe, recibamos la misericordia de Dios. Cerremos nuestros ojos, toquemos nuestro corazón y sintamos en cada latido de nuestro corazón un te amo de parte de Dios. No tengas miedo. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ve nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, porque continuamos de pie junto a la cruz como tu madre, porque sabemos que en ti encontramos la sanación, la liberación y las respuestas que necesitan nuestras vidas. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga, que la misericordia de Dios los acompañe siempre. No nos cansemos de orar. La oración es la conexión para entablar una amistad con Dios. Quiero invitarlos a que seamos un mensaje de amor y esperanza tantos que han perdido la fe en Dios. Nuestro testimonio es una puerta segura para que todos los que se han ido de la iglesia regresen. No es solamente venir a orar la misericordia de Dios, también es llenarnos de fuerza y que esa misericordia nos lleve a siempre renovar nuestras fuerzas y confiar en Dios a pesar de las dificultades. Dios los bendiga. No les olviden este día orar por Juan José Martínez y por Daniel Rivas por mi vocación. La iglesia necesita sacerdotes santos y nosotros queremos ser sacerdotes santos. Dios los bendiga. Siente rayos de amor.